Gracias a todos por vuestra presencia. Estamos hoy en las instalaciones de ExtremaduraSport.com, que es la suministradora de la Casa Herrea en Extremadura. Darles las gracias a Juan Luis por darnos la bienvenida en su casa. Estamos acompañados también por Extremadura Energy, nuestro patrocinador principal, y estamos en la presentación, yo creo, de una de las cosas más bonitas de la temporada, que es la presentación de la nueva camiseta. Como sabéis, ya en anterior ocasión vimos que teníamos este año unas novedosas equipaciones diseñadas mediagentes de Extremadura, Neo Energy y nosotros, y la Casa Herrea, en la que teníamos la camiseta, digamos, la primera o la equipación de juego de casa, que es la verde y negra de siempre, con unas novedades piseladas en colores, que es un nuevo, digamos, el mismo que teníamos otros años, pero modernizado, ¿no?, con los píxeles en colores, que llamamos Amanecer, como os recordáis. Y luego tenemos una segunda equipación, basada en los colores de Extremadura Neo Energy, en el azul, que es su color de la institución, en la que nos basamos un poco en la historia de Cáceres, en las cuevas de Maltravieso, con sus manos de cuatro dedos, en la que le llamamos precisamente Maltravieso a la camiseta. Pues nada, ahora saldrán unos jugadores con la camiseta para que la veáis, y nada, por mi parte, nada más, que nos den buen resultado y que nos den esas ganas de triunfar, esa fuerza que nos puede dar esta nueva equipación, gracias a esta nueva energía, por el trabajo que ha habido este verano largo para desarrollarla, y esperemos que os gusten a todos y disfrutemos este año de ellas. Por mi parte, nada más. Bueno, yo lo primero quería dar las gracias al Cáceres Básquet por dar la oportunidad de patrocinarles, y bueno, pues con mucha ilusión, con la ilusión de las camisetas nuevas, esperamos que sea una nueva temporada, con la misma ilusión que la empezamos que se empiece. El compromiso nuestro es estar aquí en Cáceres, de estar durante muchos años, de apoyar a la cantera, de apoyar a los equipos locales, y de continuar por mucho tiempo. Bueno, también felicitar a los dos jugadores, a Julen Alaizola y a Carlos Tomás, que son los que han renovado, y simplemente nada, dar las gracias, dar las gracias a Rhea, al Cáceres Básquet, desear lo mejor para este año, y bueno, a ver si hay suerte, y con el esfuerzo y la suerte, a ver si podemos llegar, al menos como el año pasado, hasta ese punto. Hasta ahí para arriba. Bueno, Carlos, una valoración de la renovación, vuelve por tercer año, creo que. Sí, ya cuatro, cuatro años. Sí, ya llevo aquí mucho tiempo y nada, pues muy feliz, aquí estuve encantado, un sitio donde he progresado muchísimo y me siento muy feliz, y espero poder seguir muchos años más y seguir ayudando al club. ¿Cómo llevas estos primeros entrenamientos? Si hay alguna pregunta también vosotros. Bien, pues bueno, físicamente hemos estado trabajando mucho, al principio solo intentamos trabajar más físico y menos balón, y bueno, preparándonos, dándonos unas buenas palizas para ponernos a tono, y poco a poco ir rodando y creando nuestro equipo. Esperas el pingo de papel, parece que el mental te pide más atributos a tirar y demás. Sí, al final este año creo que puedo dar un paso más grande en ataque, ayudar un poquito más en la parte ofensiva, y bueno, como siempre mi papel de lucha, de defensa y de jugador de equipo. ¿Y el equipo se parece al año pasado? Sí, es bastante parecido, un equipo guerrillero, físico, luchadores, con talento adelante, pero bueno, yo creo que cuanto más juguemos en equipo, pues como el año pasado se demostraba que cuando nos pasábamos el balón, luchábamos juntos, el equipo fue hacia arriba. Bueno, pues la verdad es que el año pasado fue un gran año para mí, para el club y para el equipo, y en cuanto tuve la oferta de renovación no tuve ninguna duda, es un club y un equipo en el que creo que he crecido como jugador, y que quiero seguir haciéndolo, ayudando al equipo, y que repitamos por lo menos lo que hicimos el año pasado. Esperemos mejorarlo. ¿Alguna pregunta? ¿Lo ves posible y tal con el equipo que hay? ¿Hay mejor o peor o qué? Bueno, dentro de lo que ha dicho Carlos, que somos un equipo bastante parecido, en que seremos muy guerreros, muy físicos, muy peleones, creo que vamos a jugar bastante más ordenado que el año pasado, y yo creo que eso nos va a beneficiar, por lo que sí, poder hacerlo en nuestro límite, nos lo marcaremos nosotros mismos, porque tenemos un equipo con mucho talento, y creo que podemos estar arriba. Nos trae hasta aquí vuestra renovación, pero también esta nueva equipación, estas camisetas, bueno, decidnos qué opináis, os ven guapos, os mola. Pues la verdad es que a mí me gusta mucho, y creo que es, bueno, una nueva imagen más colorida. Sí, también hay un color aquí en la de visitante, que yo creo que nunca lo hemos tenido en el club. No, los colores de San Sebastián, eso es. ¡Muchas gracias a todos por habermoguido esto! ¡Mahti Negrosvenidos unidos son caceres! ¡Mahti Negros!